Un centro para la reproducción de entomófagos y entomopatógenos permitirá a los arroceros granmenses utilizar mayor cantidad de medios biológicos durante las campañas y menos productos químicos de importación. La solución de los medios biológicos también da respuesta a la contaminación ambiental en uno de los cultivos que más productos químicos utiliza. Con el nivel de productos químicos que usamos para el control de plagas y enfermedades se genera un nivel de contaminación ambiental significativo que en gran medida vendrían a dar solución a estos productos. El centro producirá más de 20 toneladas de productos. Nosotros pretendemos cuando se ha inaugurado que se produzca alrededor del 80% ya en esta primera etapa de los productos que nosotros vamos a necesitar para el control de plagas y enfermedades en las plantaciones según el programa de desarrollo, porque el programa de desarrollo nuestro está en lograr con el potencial total que tenemos unas 31.000 hectáreas. De las 12 empresas arroceras cubanas, Granma es la octava que se suma a las que asumieron la necesidad de producir sus propios medios biológicos. Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.